Dicen que fue un error Dicen y dicen y siempre repiten que no es amor Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Porque escucho el eco de tu nombre en cada rincón Y si no es amor, ¿quién le dice cupido que se equivocó? Que me quite del alma el dolor de tu actuación Porque a mis horas le faltan diez minutos y no es amor Dicen que pasará, que la mente juega llego Que vamos a olvidar hasta los buenos momentos Hablan como si supieran de lo ajeno Dicen y dicen y siempre repiten el cuento Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Porque escucho el eco de tu nombre en cada rincón Y si no es amor, ¿quién le dice cupido que se equivocó? Que me quite del alma el dolor de tu actuación Porque a mis horas le faltan diez minutos y no es amor Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Porque escucho el eco de tu nombre en cada rincón Y si no es amor, ¿quién le dice cupido que se equivocó? Que me quite del alma el dolor de tu actuación Porque a mis horas le faltan diez minutos y no es amor Porque a mis horas le faltan diez minutos en el sillón Porque a mis horas le faltan diez minutos Y si no es amor, ¿por qué sigo llorando en nuestro sillón? Si no es amor